he estado pensando que en los vídeos no les voy a responder pero les voy a las primeras personas que lleguen a comentar les voy a este voy a prácticamente salen en el próximo vídeo entiende revisó mi disco duro en el cristal están todos los buenos estados son de 7.200 es que lo que pasa que para estos juegos a veces es como que necesitas más velocidad tanto en el disco de europa que le da mucho más rápido el mapa me pondría mi raíz en 3 y 50 si es que se puede luego yo niego a comprar en mi causa justo le pusieron de oferta pero no ya money era una ganga y ahora men yo quiero ese juego porque no te lo compraste mínimo si ya no vas a una regala está mejor mente me metió el costado no le cuidaron ya si estamos a manos el lugar para que venga alguien y me bajo 200 y más completas o con lo que más tienes tengo el razer de ater élite me dejé de mí para conseguir que él iba a caer a lejos a bonita lleva que era un hit no me quieres poner lanzar y no te sale compañero abuela subasión y me hice metido ese escopilazo en la cabeza no te resté en tierra de mí para un mouse o y ni otro estaba limpiando la tierra aún me tiene mucho gracias también que va a venir a matarme también entretengo mucho no tío le da apuntado en la cabeza y dicho 35 luego de que vídeo será el primer vídeo de tu segundo canal y con que lo compartirás aunque no puedo compartir aún es un secreto de que falta nunca le se puede hacer si no ya lo en si lo puede hacer con alguien y quizás esa persona a las finales termina agarrando el canal y yo me quedé solo editando quizás de vez en cuando también me talló mi mi parte mi participación lo voy a decir en los racing 4.000 pero aún no creo en su segundo canal luego me voy a crear el segundo te pagará no en el canal va a ser va a ser mío va a ser creado para que paguen tiene que pasar igual que lo que pasa acá que tendría que llegar a la cantidad de los subs y lo a la voltereta cuál es el cobra sí con el cobra no tenía un problema yo también jugaba con el griffin y como decir no tenía problemas el griffin está más barato que el cobra han sacado un mouse que parece se parece mucho al g203 en la marca de directo me imagino que se también debe ser muy bueno yo como le voy a hacer 60 mejor lo bueno es que no me ha dado bien porque yo sé que esa escopeta me puede abrir el pecho de uno solo ya lo veo porque está ahora temiente bajo como 100 de vida también tengo que hacerlo así porque esa escopeta te abre el pecho min cuando no contigo vete rango de interés no y ya super faltan los juegos hoy también cada de los jose más pesados luego no se la escopeta nueva no me es que yo tengo problemas que a veces dispara y la escopeta no bota bala entonces con esa escopeta imagínate que a veces se cargaba la escopeta para disparar y no dispara no sé por qué me pasa no es como el mouse es algo del forne porque me pasa con cualquier más que utilizo pero sólo me pasa con la escopeta sólo me pasa con la escopeta no me pasa con las otras armas con las otras armas y disparo normal creo que vi que alguien está escondido ahí quiere tener el mejor del mundo de selección max matthews que es eso que me quites que tal lo porque te pusiste lobo mixor es una novedad porque la verdad lo que ha tenido yo justo te juraba sabía que alguien estaba en diciembre ojalá bajen los precios por lo demás claro ojalá bajen los precios dudo que bajen la verdad no llegaste yo tampoco y me ríe de descarga o discúlpame por darte la oportunidad de bajaron es el bárbara y claro la derecha y dije me morí muy hecho no se peleen porque hacen que se pelean ahora está luego cuando se despartida personalizadas y lo hago los mira yo juego con sus todos los domingos pero tiene que haber buena cantidad para que se pueda hacer las partidas personales al mínimo tenemos que ser 16 personas que quieran jugar o 12 como mínimo para poder jugar parte el echero bañación baña de 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 en serio que le quiero para que no le caiga el fuego en la cara pero con la vía se actualizaba logró aceptar procesadores de segunda generación será que no tiene un corazón la retalara está porque te mató ah también se alpicó ahí está ya la colega por pavo es porque eres pavo y morirás pavo porque eres pavo y seguirás siendo pavo y eres pavo en el cofre es otro francazo a la vía se la guió se la guió la máquina ahora se me descarga el arma mis armas también a la hijo de este futuro claro o sea la mayormente gente se compró nada para el futuro mejorar la mente de cargo táctico la táctica sino que no tengo la táctica no me ha tocado pero prefiero la de práctica me parecía que estaba acá en una sombra un raíz entre estos minutos y no su no sé qué digo que el lucro que es del acto como en el lugar si uno creo que es el acto la versión que es de la pc y hay que informarte bien antes de comprarte algo creo que la versión web del acto que es para que luego no tienes 80 por ciento si mal no recuerdo el mío es de cae ley no recuerdo creo que si es 80 por ciento hay peores destinos que la muerte hay destinos peores que la muerte que te mate un minco parecer sin que rico lo gracias muchachos de la verdad un buen procesador está barato está barato está muertísimo al menos aunque por eso pero el día más de camis para mí lo que fue el primer pase que compraste el pase no me lo compré fue porque junté pavos para cierto pase fue hasta el pase pase batallas de que lanza la pipa me quiere votar a la tormenta ya con alguien de nadie más porque dispare al otro así que hace todo mi material ya me han hecho eso de impulsar me la tormenta mira no este es pollito me tengo que hacer que baje y meta la escopeta sumar si no me revienta ese escopeta es una buena carga me matan y que me sube a la mano esta 1 2 3 bajo 5 6 7 a me suda la mano 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 me